Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Ven al Paralelo. Bueno, les hemos preparado un espectáculo maravilloso, que se lo van a pasar bomba. Sara, por favor, Sara, un momentito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No podemos empezar. ¿Cómo que no podemos empezar? La señora Bárbara todavía no ha llegado al teatro. ¿Que la señora Bárbara no está en el teatro? Imposible, no me lo puedo creer. Porque, bueno, me está siempre dando la lata, la lata, la lata de que quiere ser presentadora. Y al fin lo ha conseguido. ¿Y no está? No está. Es imposible que haya llegado tarde. ¡Señora Bárbara! No, Sara, que no ha venido, que la ha estado llamando. Además, ha entrado en su camerino y si vieses la presentación, que se ha preparado, mira, este es el guión. Todo esto... ¡Qué largo! Parece Abigail. ¡Qué largo que es! No, no me lo... Bueno, estará por ahí, o bueno, como está tan gorda, estará, pues, yo, yo sabe cómo. Se habrá quedado atrapada en alguna escalera del metro. Bueno, pues, entonces tú tienes que presentar. No, Sara, por favor. Sí, sí, tienes que presentar. Por favor, Sara, no, por favor, que la señora Bárbara me matará, por favor. Pero bueno, si la señora Bárbara no está, tú tienes que presentar. Además, no me he gastado yo mi dinerito contigo en el actor guild de actores de Nueva York. Pues, entonces tienes que presentar. Va. ¿Sí? Y bien, y con naturalidad. ¿Con naturalidad? Sí, con naturalidad. No como siempre. ¿Naturalidad? Sí. Ay, Dios mío. Venga. Sara, pero me vas a dejar solo. Vamos, solo ante el peligro. Te dejo solito. Pero, Sara, por favor. ¡Soy listo! ¡Sara! Cancía de primera calidad. Momento. Creo que esta ha sido la mejor idea, la de salir del país sin que le pille la señora Bárbara. Vamos, ¿qué pasa? Que nunca han visto hablar a un bulto y a un botones. Perdón, señor Jimeno, lo de bulto no iba por usted. ¿Qué? Momento, a ver, ¿qué? ¿Qué? Ah. Señoras y señores. Juan Jimeno no quiere marcharse del país sin escuchar cantar por última vez a doña Sara Montier.